Buenas familia, vamos a voltear las cámaras ya porque vamos a iniciar con esto Vean la toma ahí atrás de la luna amigos, está perroncísima Gastón, muchísimas gracias bro, un fuerte abrazo Ahí están las tomas para adelante amigos, ahí nos vamos a mover poquito y no se van a asustar con el Omar El plebe de Sinaloa dice, ande pinche, saluditos al plebe de Sinaloa amigos Aquí paisanos nosotros Vamos a dar inicio con esto amigos Vamos a recorrer el área del puente, la parte de abajo y todo lo que ustedes ya saben amigos Vamos a esperar a lo mal que se ponga un poquito de repelente porque tan bravo como le digo los mocos Dax Araceli, saluditos, muchas gracias Vamos a dar inicio por aquí amigos, a ver que nos depara este camisito, vean Está medio tétrico, está medio fuego Pero pues bueno, a lo que venimos, a lo que te truje chencha Ay no más para las perces ¿Qué? ¿Te han chingado todavía? ¿Ya? Ah, ¿te cortaste qué? Me espiné con el... la mata que tengo en la casa, la que tengo un montón de espinas Ah, sí ¿Ya sabes cuál? Sí Con él Hombre, muero La moví y se recarga para acá Mira, güey, un cochinero aquí, güey Alondra García, saludos Saludos a ti, Alondra Esto no estaba la vez pasada amigos, vean todo el cochinero que estoy Amigos, últimamente por la lluvia se han estado saliendo muchos caimanes, cocodrilos De hecho, hoy agarraron uno allá en Villajuares Aquí cerquita, si eso no está nacional amigos Porque lo agarraron ahí como entre 500 personas había ahí yo creo Muchas crías Muchas crías Y pues nosotros que andamos cerca de los ríos, familia, transmitiendo de noche Si está un poquito... Veo el cochinero que tiene aquí, se pasan de lanza, güey Vean el árbol ese, da miedo Rosario de las Vegas Sí, no sé qué está pasando con YouTube amigos No llegan las notificaciones Pero de aquí andamos ya dándole a todos Ahí avisen a todos que ya andamos aquí Transmitiendo que por fin el clima nos dejó A ver qué sale, ¿no? Estas de las locaciones más peligrosas que tenemos amigos La vez pasada que venimos Ya ven que encontramos un señor ahí amigos En el túnel que se enlojó Al principio está bien enojado Ya después se puso bien camarada, bien buena manera ¡Buena! Mira güey Como que hicieron un hoyo ahí No he descargado ¿De qué será eso? No tengo idea Ya dejé mi like, dice Muchas gracias güey López Es todo, es todo No sé qué es aquí, mira Se va a como... Como que será del agua Sí, yo creo que sí es del agua Está loco, esto le dice ahora está Sí, es del agua Está medio raro aquí Hay unas cobijas, mira Sí me las llevo a la casa güey ¿Hace falta cobijas? Sí Está medio raro aquí el asunto amigos Como le digo, la vez pasada que veníamos por aquí No estaba así No estaba con todas estas cosas Una bolsa, mira Estos amigos se vienen, se las quitan a alguien Y vienen, le sacan las cosas Tiran aquí lo que... Ahí hay un cochinero Recuerda amigos que de aquí al puente está tranquilo Del puente para allá Es donde cambia todo Donde está lo peligroso Vamos a ir por la parte de abajo Y vamos a caminar amigos Hasta allá, hasta el final Donde está una hacienda Que no sé si recuerdan Que nos salió un señor ahí a caballo Estuvimos conversando con él La verdad se portó muy buena gente Hasta nos sorprendió a nosotros Que se portara tan bien, tan chido Y bueno Pues no era de aquí No era de aquí amigos Se veía el acento como de pochillo ¿Qué es eso que está tirado ahí? Este lado amigos Venimos un poquito tranquilos ¿Por qué? Porque sabemos que aquí está tranquilo Gertrudis, Cabrera, muchas gracias Pero del puente para allá amigos Es lo peligroso Bueno aquí está el puente Vamos a pasar por la parte de abajo Y vamos a caminar rumbo A la hacienda que le estamos comentando Que la última vez que venimos amigos Se puso muy feo Y luego aquí al salir amigos Había gente en camionetas Aquí donde estábamos sentados Había varias camionetas ahí La verdad se puso medio feo amigos Pero bueno Lo bueno es que pudimos salir una bota Aquí está la otra mira Mira un besito que da esa bota A ti güey Ah no, queriendo comprar bota Gratis Solo paga la reparación Me sacaron los tripos al mono Pero como que tenía Algún sonido o algo Bueno amigos Aquí Tranqui Tranqui ¿Quién nací a ti? ¿A Chucky? Chucky nice Chucky nice A nuestros amigos que son policías Como les digo Siempre nosotros Antes de salir a transmitir amigos Mandamos la ubicación ¿Aiga que me contestó? ¿Qué? No mames Lo hay atrás ahí Y Pepe Nos van a regañar Pero ni modo amigos Que si nos dijeron Que dejáramos un tiempecillo Pero aquí andamos Cuando te un tiempecito Pero vamos Son una semana Vergo, vergo, vergo Se quiere levantar Se quiere levantar ¿Qué trae el gato? ¿Qué trae el gato? Pensé que se quiera levantar Mira, mira, mira ¿Estás peleando con alguien? ¿Estás peleando solo, güey? Mira, mira ¿Lo van a venir atropellando? ¿Estás peleando solo, güey? Sí Mira, mira Ahorita caen en un jarre Como que les hice algo Mira, mira Mira, a ver Ahorita caen en un jarre Ahorita caen en un jarre Porque como que se acercó a la lorilla Pensé que estaba Levantando con alguien Ahorita caen en un jarre Pero no lo sabe nadie Está peleando con el hombre visible Sí, sí Ahorita caen en un jarre Ahorita caen en un jarre Que se va de derecho Que se va de derecho nomás Se fue de derecho La neta sí me asusté de familia Porque dije Se quiere aventar mi compa Se acercó a la orilla Está haciendo como Como muecas ahí No sé, es bien raro Pero bueno Ya pasó la primera anécdota Ahí de verlo Pelear con el hombre visible Vamos a seguir Vamos a seguir, amigo Porque esto apenas comienza Muchísimas gracias Y en las cámaras Si salió a hoy A lo mejor grabamos Algo que no vimos Ponte a trucha Y no vaya a ser caiga Establejando con alguien Aquí abajo Bienvenida a María A los nuevos Muchas gracias Saluditos Saluditos a todos los nuevos Juan Emilio Buenas Buenas noches Fijón Chiflaron Fijón Escuché como que me regresaron El chiflido O fue el eco No sé Ustedes escuchan los ruidos Lo caro que pasa Voy a ver, amigos Porque aquí Como que aquí En la parte de arriba Hay vida Ahí bien Fijón Buenas noches No, no hay nadie Vean Ahí tienen como Una almohada Vean, aquí hay señales De que estuvieron Como que se quedaron Aquí va el tiempo Hay incluso limones Ahí, mira ¿Todo bien? ¡Venga tu madre! Se escuchan los Los golpes, amigos De los carros Que pasan por arriba Del puente Bastante fuerte Escuché como balazos Pero no Voy a bajar Voy a bajar Los sacarleán los vatos De allá, güey Los que vimos al inicio ¿Va? Voy a bajar Los sacarleán los vatos Los que vimos al inicio Alguien Que ande aquí En Cuyacán, amigos Y se podrían comunicar Con ella Porque la persona Que no Pero ¿Por qué van? Para ver si Se podrían comunicar Con ella Que no Cabrino Que no Gilberta Muchas gracias Gilberta Morana, muchas gracias Hasta acá Porque no te voy a dejar Escuchar el Este Es que Omar a mí me pasó Ahora Y Bueno, ahorita le contamos Porque Los autos No van a dejar Escuchar Pero atrás Salió una moto Aquí va Todo bien, familia Hasta ahorita Todo está tranquilo Ahorita no me preocupo Mucho La situación Esperemos que Así sea Que así esté Toda la transmisión Ojalá Muchas gracias A todos, familia Ese es el camino Que vamos a tomar A ver que Encontramos Hay que hacerlo Un poquito para llamar Y ya le cuento Si te viene la historia Aquí, amigos Exactamente Estábamos sentados La primera vez Que venimos A esta locación Y llegaron Unas motocicletas Se nos quedaron Viendo bastante Bastante feo Decidimos Esa noche No grabar Y nos A descansar Pero nosotros Estábamos sentados Aquí Y llegaron Las motocicletas Y No, hombre Y encapuchados Todos Está fuerte Bueno, amigos Este es el camino Este es el camino Que vamos a tomar La verdad Está peligroso Aquí Y no voy a estar Tan atento Desde el teléfono Familia Si tengo que estar Bien atento A todo lo que nos rodea Hay una disculpa Si no alcanzo a leer Su mensaje O algo Pero espero Que me entiendan Ahorita si Debemos estar bien atentos Amigos A todo Y pues A darle Que a eso venimos Ahorita Omar le voy a contar La historia Amigos Nomás queremos Alejarnos un poquito Aquí Del sonido De los autos Que pasan Por el puente Porque Si es una historia Triste Y fuerte Amigos Así es que Vamos a ver Que va a andar Acá adelantito La vez pasada Amigos Ya veníamos En esta zona Y ya se están Escuchando los gritos De la niña Omar Desde aquí Amigos Ahorita está tranquilo Ojalá ella se siga ¿No? Si no me fui yo ¿Qué? No manes Se les metió Y se hizo a piedra Si wey Se les ha caído Wey Miran familia Quita la luz Quita la luz Suray Suray Saluditos Amigos Se les cayó aquí Si la juntas Wey La vendes Es un dineral Amigos Un dineral Morro Ahí ustedes Saben que es Amigos Dejen los comentarios No podemos decir mucho La neta no No podemos No podemos decir Nosotros que es Pero ustedes Imagínense Ay la madre Si wey Son recientes Si son recientes Vean amigos Wey es de caballo Y estas son muy recientes Hay para acá Pero no hay para atrás Así es que Aquí está trucha Ya se puso bueno el asunto Con eso que está ahí tirado Esa cosa amigos Que vieron ustedes Nosotros le llegábamos a agarrar La vendemos Hombre Ya dejamos de hacer videos En youtube Y es que Es el problema Es que aquí Todo está vendido Así es Y se llega a saber Que una persona Anda vendiendo Anda vendiendo cosas Amigos Que Sin permiso No hombre Te fuiste Te fuiste en el viaje Agua fresca Diría nuestro amigo El horny Saludos Amigos Si no saben Tenemos un podcast Hicimos un podcast Con el horny Se llama los mafia Amigos En el canal de youtube Los mafia Ahí pueden ver El saludo Para el horny La otra está chile El podcast Vayan a verlo amigos Y mañana amigos Empezamos con nuestro podcast Ay no más Para las persas Para que estén atentos amigos Se llama Entre primos Ahí lo pueden ver amigos Es un canal de youtube Aquí en el link amigos De la Descripción Van a poder ver Perdón En la descripción Van a poder ver el link De todos nuestros canales amigos Ahí va a estar el podcast Mañana en vivo Totalmente Así es que esténse pendientes Eh wey Que feo está aquí wey Mira Es que entre más Entre más wey Como que sube la vegetación Wey Más técnico está ese asunto Y si Que a la hora que tú digas No Y aquí ya no se escucha tanto el ruido Tengo viendo abajo Que También no creas Que en En obstáculos En los bichos En rastreros Porque aquí puede haber culebra Amigos de todo Ayúdenos a compartir Amigos A dejar su buen like Tenemos Casi 300 likes En youtube Muchas gracias Imagínense que lleguemos A los 500 Que chulada Amigos Que chulada Taraperro amigos La verdad que si Echando la manita ahí Las compartidas en facebook También nos ayudan mucho Así es amigos La verdad que Compartir en facebook También nos ayuda Y ayuda mucho Al canal Hace zoom Hace zoom Está viendo como una sombra negra ahí Como que falta Pedacitos de rama Ernesto Gutiérrez Hermano Saludos Ya tenía rato que me miraba Bueno Ernesto Por acá Un fuerte abrazo Amigos Ahí apoyen Ernesto Tiene una banda Bastante buena Ahí para que lo apoyen Amigos Ernesto Gutiérrez Muy buena gente Y su grupo ¿Cómo se llama? Grupo Lit ¿No? Grupo Lit Ahí Ay güey Aquí que huele A la bestia güey Huele muy fuerte Es como un químico güey Porque huele Eso que te Te chilla La La nariz Sí La ardilla Sí Pero no Te arde la nariz amigos A lo mejor Están haciendo Acá Una sustancia Por aquí Amigos Y nosotros Te dejamos aquí Está peligroso El asunto Pero aquí andamos A la neta Que sí está Intéctrico Me preocupo Que no haya pasado ¿Qué? ¿Qué? Vamos a morir aquí Una culebrilla ¿Neta? No No la vi Pórate para acá No, pues ya Dice que había una culebra No la vi yo Estaba chiquilla Se escuchó Pero con una voz Que joder Hay que tener cuidado Familia Porque ahí adelante La vez pasada Nos topamos con un señor Que se molestó Al principio Muchísimo Le dije ¿Qué? ¿Están grabando? No, no, no ¿Están grabando? No, no Estamos grabando No, no se preocupe Pero ya después Se portó muy buena gente La neta Señor Hasta le dimos Para las cocas Bueno, lo malo Dios mío Yo no traía Yo no traía Feria ¿Para allá para el fondo? Buena Ahí adelante Está la zanja ¿Va? Sí Clarito Vi como que alguien Se sumó ahí ¿Vamos así? Creo que se escuchó La moto ahí también Hola Ahí se escucha Jaime de la Rosa Jaime de la Rosa Saluditos Amigos Ahí adelantito Hay una zanja Bastante profunda Vamos a Amigos Saludos Para el buen Tío Popeye Encina es Tío Popeye Tío Popeye Muchos de ustedes Ya lo conocen Que hoy estuvo Un poquito malito Un fuerte abrazo Todas las mejores vibras Que a punto se recupere El viejón La neta amigos Conocemos Muchos de ustedes Ya lo conocen Tío Popeye Amigos Como les estuvo Un poquito malito Ahí manden Unas buenas vibras En su canal Así lo pueden encontrar Como el Tío Popeye Que pronto se recupere Para que vuelva Amigos Popeye detector Se llama su canal Así es Fuerte fuerte abrazo Le manden un fuerte saludo Así es Un abrazo De nuestra parte También Hoy estuvimos Acompañándolo Amigos Ahí en el hospital Y hasta ahorita Dice que ya está en cama Ya está en casa Pero todo pasará Todo bien Ya verá que sí Está en el hospital Amigos Pero ya está en casa Ya lo vi un día Ay güey Está viendo profundo Esta madre güey Sí güey Cabrón No tengo idea Pero está interesante Y la pongo a bajar aquí Y la bajamos por ahí ¿Qué dices tú? Aquí sí están Bastante profundo Amigos Es lo que estoy viendo Que se puede lavar Aquí este pedazo Amigos Porque está volando Este pedazo Que está viendo Aquí en la parte De abajo Está como volando Ahí Pero bueno Me voy a arriesgar Me voy a bajar aquí Y me voy a subir Me voy a bajar por aquí Mira hay una pequeña ¿Qué es güey? Verga güey Te dije que olía Mucho químico güey Un sombrero güey Mira no sé Esa bolsa tiene un sombrero Te dije que yo había visto Alguien que se escondió güey Aquí voy a andar güey Aquí va a andar Alguien amigos Porque vean Ahí están esas cosas ¡Vejor! ¿Qué güey? ¿Qué son dulces? A la madre güey Son un chingo de dulces Están cerradas Están cerradas todas A la madre Encontramos dulces Pero ahí lo vamos a dejar Hay que movernos Porque se me hace que Aquí anda el vato La neta familia No quiero asustos Ahora Me voy a bajar yo primero Buena viejón Ah güey Porque se está Está medio aguando esta madre Mira güey Ahí está un caminito Mira Oye Como que movieron la cartera ¿Vejor? A la madre güey Se escuchó bien perros A la madre Entendete Ay A la madre Sorry, sorry Le pedí la cámara Son piedras güey Pero tienen Un modo bien raro La piedra ¿Piedras? Pensé que era Como una columna De un animal También Cladis Miriam Wow, muchas gracias Dice que ya compartió Un 40 grupos Wow, muchísimas Muchísimas gracias Eso nos oía mucho Amigos Ok Aquí hay que tener Mucho cuidado Oye ¿Pabla? Venga Está hablando güey ¡Hijón! Oye ¡Hijón! ¿Escuchaste? Se escucha aquí Como que en el árbol Ese grande Ahí están güey Amante que vuelve a subir A buscar la manera De volver a subir Amigos Para continuar el camino Ah Voy Aquí se escucha Como en el árbol Ese Unas voces Se escuchan motos Mira Omar Está recién movida Esta tierra güey Acaban de pasar por aquí güey Sí Este güey Esto es lo que está peligroso De su familia Vean la tierra Está recién movida Acaban de pasar por aquí Lo más seguro Es que allá Allá están al fondo Amigos Para donde vamos Venga tu madre Me estoy hundiendo Hay que ver la manera De subir Por aquí Por aquí Sí güey Porque allá Nadie se escucha la voz De arriba Se puede ver mejor Pues dale Te sigo Te toca Abrir camino Vean familia Ahí sí está bastante peligroso Porque sí puede Un animal Alguna Una culebra O algo Los paros Se escuchan amigos Pero se escuchan Bastante lejos La verdad Mientras estén así lejos No hay tantos problemas Bienvenidos a todos los nuevos Amigos Estos videos Son los que acostumbramos Son los que acostumbramos a hacer Lugares peligrosos No somos de paranormal La verdad Sinceramente se los digo Vamos a cementerios Pero Muy rara vez No buscamos Sí cosas de esas No somos rituales No somos una de esas cosas Puro burro ¿Qué hay? ¿Está bien? Ok Voy a agarrar Voy a agarrar De las matas Amigos Porque Me estoy resbalando Mucho Ok Salimos 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 A la peña Este es del tren ¿Va? ¿O no? No De un cerco Hoy Sí Hoy Hoy Oye una grita Este amor Este es delito también Vean amigos Se dio la vuelta Sí Porque No pudo pasar Para allá Con mi pedo Lo que venimos Familia Igual Como les digo Ya tienen la dirección Amigos Donde estamos La ubicación Nuestros amigos Si llega a pasar Algo peligroso Pues ellos Ya saben Amigos Vamos a caminar Por aquí A ver que nos depara Para allá Al final Allá amigos Al último Está una hacienda Ahí sí familia Por motivo de seguridad No podemos prender las luces Vamos a grabar la hacienda Amigos Lo más cerquita que podamos Pero también Desde la zona Más segura que podamos Este Sería Bastante tonto No acercarnos tanto Porque sabemos Que esa hacienda Amigos Pues la cuidan Esa hacienda Está muy bien cuidada Algo 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 Cuidan ahí pues Así es que No nos están los caballos Ahí que ustedes Ya lo cansamos A grabar los caballos Pero Algo cuidan Y pues obviamente Debemos tener mucho cuidado Con eso Porque queremos Seguir transmitiendo Y queremos seguir Teniendo una vida ¿Hijiste? ¿Hijiste? Por favor ¿Ve? Uh ¿Cómo que hizo? Mi sed me ha dado Todavía Mi sed me ha dado ¿Hay algo blanco En el suelo Allá adelante ¿Qué es? Lúzale ¿Ya desapareció? Yo vi algo blanco Ahí Ah No Es el reflejo de agua Como que el agua Me refleja ahí Se ve como algo Pero no Tranquilos Todo bien Oye Ya estamos cerca Amigos Del túnel Estamos amigos Bastante cerca De aquí De llegar al túnel La vez pasada Aquí Fue donde nos salió El hombre Amigos Que se enojó Trae un machete Igual La vez pasada Igual La vez pasada Dijimos amigos Que veníamos a grabar El río Porque con la lluvia Se había crecido mucho Yo veo que es la misma técnica Que acá Vamos a usar Hoy Pues si nos llegan A parar Como la otra vez Pues decirles eso Y la vez pasada Si fue creíble No nos creyeron Y hoy también Porque como les digo Acaba de pasar El huracán Y quieras o no Amigos También llovió Así es que Nos va a servir Esta historia También Aquí está el túnel Miren adelante Nos metes adelante Oye Cuando lleguemos Allá en la parte de arriba Hay que apagarla Para ver si hay alguien Abajo Vamos a controlarlo Vamos a controlarlo Así Así Hay que hacer ruido Hay que hacer ruido Exacto Por aquí ¿Dónde está? Apárate No queda No veo nada De mucho lodo Tengo que prenderlo de nuevo Perro Perros 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 Aquí debería estar Aquí debería estar Ahí está la pared Mira ahí está la pared Por ahí Pero mejor que por acá había entrada Vamos por acá mejor Por aquí había una entrada más segura Aquí vamos a estar un poquito más Serios Ahorita que veamos que no hay gente Ya me pongo a con ustedes otra vez Espérame un poquito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se escucha un golpe allá abajo Dale, dale A luz de la controlámpara nomás Hay que ver Hay que ver Si no hay nadie abajo Hay que ver Que no haya nadie Oye ¿Fijaste? Bueno Mami ¿Voy a irte tirado el bato o qué? Está tirado Viejón ¿Cómo anda? Es todo Dije ¿Qué le pasó? ¿Qué se cayó? ¿Qué? No, hombre Me vine a escotar un rato aquí En la barra En la barra En la barra Ahora ¿Sí se acuerdan a nosotros? El otro día Venimos aquí Le dejamos para las cocas Ah, sí, no Somos nosotros Sí Es que está muy oscuro ahí, pues Por favor, no, está bien Ya está bien Al costado Vamos a seguir derecho Ahorita venimos por aquí Por abajo ¿Aquí va a andar? Sí Álgur Por si ve alguna luz Ahí no se asuste Somos nosotros Es todo Es todo Viejón Víjate, no es más Víjate 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 Yo, güey, pensé que estaba morto, güey Es que estaba tirado, familia ¿Oí, güey? ¿Campanas? ¿Se escuchan campanas, güey? Campanas No sé si, amigos Si les alcancé Si les alcanzaron a escuchar las campanas Se siguen escuchando Ahorita si me preocupa un poquito ¿Qué, güey? ¿Te llevaste hasta la daña? Si me preocupa un poquito, amigos La... La caminada para allá ¿Eh? Si, güey, es que te digo que se están escuchando los gritos, güey Ahorita que regresemos, amigos Vamos a hablar con el señor ese, como les digo Porque de ese túnel que estamos nosotros allá arriba Se hablan muchos gritos Muchos, muchos gritos El señor me ha dicho ya que Que se pelea a él, amigos Porque piensa que hay gente Que vienen los gritos de adentro Y no hay nadie Aquí tienen música para allá, güey No sé que tengan alguna reunión ahí en la casita, familia Y entonces sí, sería un pedo mundial Sí, güey Vean aquí hay huellas de caballo allá, miren Otra vez Moto, 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 moto Nos preocupa porque ahorita venían por aquí huellas de moto, ¿eh? Si vienen por aquí, güey Pues ni modo, pa' abajo, ¿eh? Aventarte pa' abajo, güey Ni moño Ni moño ¿Qué es eso que está llenando? A ver si podemos pasar por aquí, güey Sí, allá ¿Puedo te digo? Muchas gracias, familia A todos los que están apoyando Dejando el like Muchas gracias Ya aquí sí debemos tener la La concentración A full, a mi Vean, güey Mira Es como de un racer, güey Las huellas, güey Como de todo terreno, ¿eh? ¿Este es el racer? Sí A la madre, güey Caballos y reís, amigos, pa' acá Obviamente andan cuidando toda esta zona, güey Vamos con un... De bella nomás De bella este pedazo Sí, amor Ahora te hay que pasar por aquí, amigos Vean el caminito, amigos Vamos a tener que pasar agarrados del... Del cerco Porque si no, güey Por allá no se puede pasar Pongan mucha atención, amigos Porque la neta Se están escuchando como pequeños gritos A lo mejor no se alcanza a captar muy bien el teléfono Pero créanme que se se escucha Hombre, güey Ahorita está bien cabrón ¿Me espera que pase mejor? Sí, güey A ver si que nos caigamos los dos Ay, si me dieron pasar, amigos Y eso es que traigo una mano nomás Y la otra vengo cargando las cofosas Ay, cabrón Vean cómo me brincó en la pata, güey Es tu madre Omar, Omar Una rana, güey Una rana se subió aquí Ven para que le tome una foto No van a creer, amigos La rana se subió a la luz que traigo Tómalo, tómalo Aquí, quédale, mira Ah, místia Ya, mija, vete para tu casa No se quiere ir Bájate, hija Ay, cabrón Bájate No se quiere ir, güey Espérame, amigo Espérame Ahí está Es que este amigo se subió aquí al estabilizador Pon una foto para que la vean Vean dónde estaba, amigos Ahí primero va Este aparato que yo traigo, amigos Vean dónde estaba sentada Ahí está No se quería bajar, amigos No se quería bajar Pero bueno, amigos Está bonita, ¿no? Está bonita A lo que venimos, ¿no? Ya pasó el municipio No, son huellas de Razer o de moto, güey Es Razer Es Razer Espera, ya está la luz ya ¿Alcanzas a ver la luz al fondo? Sí Venga, ya lo vi, ya lo vi Estamos a tiempo de regresar, ¿no, familia? Créanme que sí la vengo pensando seriamente ¿Viste? Lo vengo pensando muy seriamente, amigos Mira ¿Qué? ¿Qué más huella? Sí, pues de los carros, ¿vean, amigos? No, ese es del raíz Del raíz, sí También huella de caballo Aquí en los raíces se meten a ese pequeño Agarrar cubra Pues deja tú, que estén cuidando acá, güey Y pues también lo van a usar para cuidar Ya que eso se mete en todo Para todos lados Bueno, familia Estamos bastante cerca ya de De llegar ahí a la casa A la hacienda Ay, cabrón Pasado por la frente Este Ya más adelantito me voy a apagar un poquito las luces Como les digo, no es nada seguro que Que nos vayan a ver Debo tener mucho cuidado Mucha atención con todo esto Créanme, amigos Ahora sí Este lugar no es huevo Aquí sí ya debemos testar 100% Siento como que avientamos Para acá Atentos a todo Este, ya aquí Otro hecho ¿Un huevo? ¿Una piedra? ¿La piedra? Un huevo Es que no me acuerdo, amigos ¿Qué altura? Falta poquito, güey Ahí hay unas luces, miren, amigos No sé si se alcanzan a ver Apenitas A lo mejor en el teléfono No se alcanzan a ver, amigos Pero sí Ahí están las luces Ahorita vamos a venir Por la parte de abajo, amigos Por allá por abajo Vamos a seguir caminando, amigos Cuando regresemos de este lugar Va a ser por abajo Es como si viera, amigos Dos transmisiones en una Por aquí es una cosa Pero por abajo es otra Diferente Y allá veo una luz Bastante Uy Allá al frente, güey Sí, ahí está la luz No se mueve No sé si sea un carro O algo así Bueno Ya mismo un poquito nervioso Ya es de esas veces De esas veces En los que te empiezan Como a temblar los piecillos Así me siento ahorita Pero bueno Es lo que venimos Oye Grito, ¿no? Niño No, vente, vente, vente Vente Sí, amigos Se escuchan gritos Yo sigo viendo la luz Allá enfrente, amigos Derechito Nosotros está en la luz No veo que los teléfonos La alcancen a ver, amigos Pero créanme Allá es una luz Y no es Canso a distinguir, amigos Que sea No es un carro Bueno, al menos No creo que sea un carro ¿Sabes qué es, güey? Es como la placa de un carro Como que es el reflejo De la placa El reflejante, ¿va? Vale, madre, güey No, solo es propia No, es luz Es Simón Mami, es que Como les digo, amigos Ya que estamos ahí cerquita Ya vimos ahí El inicio Ya vimos como unas palmeras Que tienen ahí Ahí sí vamos a tener Que apagar la luz Obviamente por cuestiones De seguridad Vamos a acercarnos Primero, amigos Sin luz Ya sí vemos Que hay gente ahí, amigos Cositas que nos puedan Alcargar algún tipo De peligro Pues obviamente No la vamos a perder Pero si se puede Vamos a hacer como unos Flashazos Para que alcancen A distinguir, amigos La hacienda Alcancen a distinguir Los caballos Que tienen ahí, amigos Los caballos perrones De esos caballos Y ahora sí Como les digo Sería Estamos jugando Con fuego, amigos Ojalá y no nos quememos Mucha gente, amigos Somos de Culiacán Ya nomás con eso Sabrán todo, ¿no? Sí, güey Mamá para las peces, amigo Uy, ay, ay Ahí está Ahí está, amor Bueno, uno metro Más para adelante Voy a las voces, güey ¿Risas? ¿Carro? A la madre Te va a faltar unos metros, ¿no? ¿Qué? Voy Voy Vengo nervioso Muy nervioso Vieron las luces verdes, güey Luces verdes Voces, voces Es el Razer, güey Está enfrente Simón ¿Escuchaste? Sí ¿Cansá de escuchar las voces? Madre santa, amigos Güey, dale, güey Ahí nos venimos Chingos, madre Mi pedo, nos venimos Parece que están alegando, amigos Parece que están peleando Una mujer Una pareja Aunque no hace nada malo Aquí yo creo que vamos a apagar, amigos Vete cuánto luz de mano Estamos a punto de llegar No luzes mucho hacia arriba, güey No Así le ves Qué más comodito Ahí están las luces, miren Aquí están Ya llegamos Y ahí está la gente cuidando, güey De aquí se ve Hola, madre, güey Dile a los plebes, güey Que estén bien atentos Por si llega a pasar algo, güey Que vean la transmisión, dile Para que estén ahí atentos Ya voy al rancho aquí, güey Ya voy a como A vacas Están atentos, güey Ahí está, güey Ahí está, güey Aquí llega, güey Aquí llega, güey No hay caballos No hay caballos, no hay caballos, güey Oye, no vieron, güey No vieron, no vieron ¿Dónde está? ¿Dónde está el moro? Allá como que es un remolquillo Chiquillo Sí, güey Como que ahí se metió, güey El que estaba sentado en eso Parece como una silla o no sé qué Sí, es como una silla, güey Como de esas poltronas Está padre ¿Y si nos quedamos aquí escondidos o qué? Sí, esperamos Esperamos, esperamos Que salgan de un nuevo año Que nos paremos, pues, sí Que nos vean Que se vayan, no sé qué Que se vayan, no sé, salgan Huele mucho como a pólvora Oye, niños, niños Se escuchan niños ¿Dónde? Ahí está la luz roja Ahí anda en los cálidos Sí Como que ahí tienen los racers Ahí se ve que se mueven luces Sí, sí A la verga Ven, caballo Sí, con caballo Viene el gato de caballo ¿Sí, va? Que tenga un camino por acá también ¿Por dónde? ¿Por quién sabe? Pues era la música Bueno, estaba la música Familia, no habíamos que hacer No habíamos que seguirnos O quedar aquí escondidos Porque ahí adelante Está un señor Ok, yo creo que sí Vieron la luz Y aquí a la izquierda A la derecha de nosotros, amigos Está un señor a caballo ahí Pero Ese no creo que nos haya visto Y hubiera venido para acá No sé si Si el que esté paseando los caballos Y se haya venido por un camino por acá A lo mejor, pero Mira, corre, grisito Está tenervoso Con la chingada La neta que sí Sí Oye, se escuchan niños Escucho niños y como una mujer A ver, dale, dale Vamos a secar un poquito Hola, madre Qué perro se ve el caballo Que el grandote, mira ¿Lo alcanzas a ver? ¿El blanco? Este que está acá, güey Este No, este, este Que está acá, mira Aquí está el caballo Al lado, viste, güey Vamos a acercar un poquito Ojalá Me da buena como de correr, güey No sé por qué La adrenalina, ojalá Aquí está el caballo, mira Yo creo que el señor se metió ya No sé si Ojalá que no hayan querido sacar algo Hasta acá No sé Es que no sé, güey Simón, tú quédate, tú quédate ahí Checando un paro No, hombre, güey Es que ya sería mucho Máculo, güey Máculo Es que, amigo, ya Oye ¿Fue nosotros? ¿Fue nosotros? No Bueno, amigos, esa es la casa ¿Qué es eso? Dijeron Y aquí están los caballos No sé si se alcancen a ver Checa ya, güey, checa ya un paro Vean, amigos, ya ponen hasta tejabón Que no les pegue el sol Caballos carísimos Tienen hasta tejabón ahí, mira Para que no les pegue el sol En serio, ¿no? Sí A la madre, güey No tienen bien cuidado Se escuchan un grito allá, güey Nunca no más rimó hasta allá, pero Quiero ir Vente, 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 vente Vente, 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 vente Bueno, vamos a hacer algo bastante tonto, la neta Pero bueno, hay que acercarnos un poquito hasta allá Ok, venimos a grabar el río, venimos a grabar, güey ¿Dónde, güey? Aquí derecho está un carro blanco Blanco o gris Blanco Ok, si me ayudan a parar amigos, si me ayudan a ver, cuidado que está como un granero wey, ah, si me ayudan a parar familia, no sé wey, vamos a decir que venimos a grabar el río, es lo más tonto que he hecho yo aquí wey, sabiendo amigos que aquí, cuidado que hay gente por aquí, y que trae con que defenderse, nosotros no tenemos nada, ahí está un carro hablando. Es cierto, y una camioneta wey, ya wey, yo creo que sería mucho radio, está deportivo, el carrito, yo creo que ya es mucho, tiene la luz prendida, el foco, si va, el stop, yo creo que amigos que, el reflejo, bueno, vean amigos, hay una fuente ahí, aquí adelantito, sin duda me voy a ser lo más tonto que he hecho en mi vida, pero traigo la adrenalina full ahorita. Hay una vaca ahí wey, adelante también, es una vaca, una vaca, una vaca, una vaca, se muñe, ya lo vi. Ya lo vi, vengo temblando wey, me chingue. Ok, ok, yo creo que hasta aquí está el árbol wey, ya. Ahí está la camioneta también. Sí, te digo que está una camioneta. Yo creo que hasta aquí ya le damos wey. Sí, hasta aquí wey, hasta aquí. ¿Sí va? Bueno, está largo, está largo. Hay tres camionetas, está una camioneta de cajita allá wey. Ya la ves. Ya la vi, una picada. Sí, una picada. No sé, nada. Un carro. Ahí hay un carro wey al fondo. Wey. ¿Qué fue? Puta madre mía, es que ven en la línea de tu perra. Miren, tengo grabando otra pa'l cielo wey. No estaban ni grabando la pinche de ranchito wey. Qué perro está, wey, wey. La mienta, wey. Tiene hasta remolque ahí, amigos. Llega a simple vista, se ve bien perro, amigos. ¿Cómo está la toalla? Vente, vente, vente. Ahí hay algo, wey. Hay un gato más. Agarra, agarra, agarra. Toma, toma. No hay que correr, no hay que correr, no hay que correr. No hay que correr. Puta madre mía. ¿Vamos a correr, no hay que correr, no hay que correr? Los perritos, no hay que correr. No hay que correr, no hay que correr. No hay que correr, no hay que correr. Y ahí viene para acá. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Es que se viene acercando a nosotros. Ahí viene, ahí viene el vato, wey. Dale. Salían dos señores. Pero abajo, wey, pero abajo. ¿Qué onda, wey? ¿Qué onda, wey? ¿Qué onda, wey? ¿Qué onda, wey? ¿Por ahí? Por acá. Ahí viene, wey. ¿Qué onda, wey? Ahí viene, wey. Ahí viene, wey. Ya sabe el viejo que ya sabe que estaba regando, pero bueno. Ahí viene, wey. Y ahí viene. ¿Verdad que bien? ¿Está bien? ¿Sí va? Sí, sí, creo que sí. Tengo una luz, parece. No puedo el teléfono. No, no van a dar al verlo. Están las luces como del teléfono, no es el flash, no es prendido. Sí. Sí, ya lo vi. Sí, ya lo vi. Vamos a comer un poquito. ¡Oye! ¿Qué gripe es tan feo, güey? ¡A la madre, se escuchó horrible eso, güey! Me fue con una niña, ¿eh? Ahí viene el vieñito, puta madre. Vente, 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 vente. Vamos a comer un poquito más rápido. Aquí viene la señora toda. Oye, pero el pedo es que si seguimos caminando en la oscuridad, güey, ¿vale? Así que, ¿qué pedo? ¿Cómo viene a grabar el río? Sin luz, ¿no? Tengo que prenderlo. Bueno, voy a prenderlo. La lipa abajo, la mía. No, sí, sí. No, sí, sí. Sí, pues de pérdida le podemos decir que venimos grabando el río, pues. Pero ese grito estuvo horrible, familia. No sé si se lo escucharon ustedes. Aquí está el río. Apala, apala. Mira. Allá vienen por arriba, mira. Oye, los perros. Piense que se habían quedado atrás, pero no. Chisteo. Vamos caminando. Vamos a presionar el paso, amigos, venimos grabando el río. No, no nos pasa nada. Espero que nos queden, güey. Huele muy mal aquí. Oye. Te dije, güey, nos dieron, güey. ¡Ey, ey! ¡Ey! Chisteo. Márcale acá, güey, güey. Nada más dile que estén atentos, güey, por cualquier cosa. Sí, pues ya le mandé un mensaje. Ay, pues no. Pues dile que... Como que se está poniendo un caejo, güey. Dile que... Que cualquier cosita... Que le vas a estar diciendo, pues. Nada más que estén atentos, porque mande gente como para acá, para este lado, pues. ¡Hasta madre, güey! Pero bueno, ya ni modo. ¡Hola! Vamos. Ay, cabrón. No falta un montón por allí. Ay, cabrón, pinche pájaro mía mía. si amigos ya está mandando a lo malo amigo la vocación bueno en la vocación ya lo tenía abusados familia con no llega a pasar algo acá vengo bien atento a todos hay disculpen si no estoy atento amigos al chat pero como comprenderán debo estar bien atento a todo lo que lo que tenemos ahorita aquí alrededor amigos se puso fuego el asunto y la neta si la regamos nosotros ahora sí pero bueno ya lo están viendo dicen que están ahí cerca en unos tacos aquí cerca de aquí para cualquier cosa que van a que vienen para acá y que ya están chifando ok me tranquilizo un poco eso amigos pero de todas maneras de aquí que lleguen si no va a pasar algo no va a pasar algo la gente sigue atrás no lo veo ya vienen por la parte de arriba si vienen por la parte de arriba amigos o sea las personas que venían siguiendo ahí vienen atrás pero vienen por la parte de aquí de arriba aquí donde veníamos nosotros caminando ahorita no van a gritarle algo voy a llamar a andar de jalón que sepan que lo estamos viendo pues qué pino bueno igual la calle no va a pasar por qué no ah es cierto porque ya está la zancota va es cierto amigos si procederá un mal paso amigos en la parte de la zanja que cruzamos ahorita no van a poder pasar ellos es cierto hay que apurar mamá esta adrenalina macizo hombre güey está bien foquí güey esto amigos está horrible qué sintieron ustedes amigos si los vinieran siguiendo saben que están en un lugar que no deben estar y los vienen siguiendo y vienen por este camino imagínense como estamos ahorita vean qué horrible está esto pero bueno mi tiempo voy a ir a ver esta cosa y ya tengo que salir de aquí lo más rápido posible tengo ganas de correr amigos pero no vamos a ver muy obvios si corremos no voy a poder pasar aquí güey voy la moto güey y apenas que pise esa piedra güey esto tiene espinas pues ya se come ya se come de aquí brinca para allá con la piedra esa se mueve se mueve es que vean amigo está todo lleno de lobo voy a pisar de aquí la piedra esa güey y mi mamá como que no me caiga no es que me hace falta sí eso no es cierto ay no tu madre la mujer te opinaste sí vente vente amor de aquí nosotros salimos todos raspados muy rasguñados, moreteados de todo ya nos han quitado cosas nos han querido asaltar ha pasado de todo en estas transmisiones pero son las transmisiones que más disfrutamos las de la adrenalina que sabes amigos que corres peligro que la situación puede cambiar en cualquier segundo puede estar todo bien y en un segundo puede cambiar todo, todo mal la moto va para esa es la moto eso falta nomás, nos están terrenando con la moto ya wey, pisa el odo mejor vente así como caiga ni pedo dale wey, entre como sea creo que te hace los pies bien pesados no mames que estoy ahí, un chingo aparente muchísimo Muchas gracias amigos A todos los que están ahí Poniendo sus bonitas palabras Compartiendo y dejando like Muchísimas Ay güey Pala, pala, pala Eran luciérnagas güey O nos andan buscando con lámparas Te juro que vi una lámpara que se mueve abajo Mira No sé que sean luciérnagas No, está bien güey Tú encárgate de voltear para atrás Aquí huele como a muerte Aquí huele como a muerte Aquí huele como a muerte Hay que apurarnos güey Porque no podemos estar mucho güey Nada más no va a ser que esté alguna persona Amigos como le digo Con el río creció Lamentablemente trajo varias personas Y algunas que no han encontrado Y la neta sí huele muy feo aquí Ojalá y no Pero no perdemos nada con Checar y reportar Que pasa si es algo Aquí está peor el oro Aquí está peor güey Aquí está peor güey Lo que no va a ser eso que Como les digo Con los varios desaparecidos Lamentablemente De la crecida de los ríos Pero bueno No se ve nada Vamos a seguir caminando Porque ahorita no podemos Dar el tiempo Amigos de buscar Porque por seguridad Debemos salir de aquí Pero ya Veo el puente amigos Y no me veo que me acerque Al contrario Lo veo más lejos cada vez Siento que voy para atrás Pero yo creo que es el desespero De salir de aquí Estamos a llegar ahí Al túnel Viene el moto Si va Viene como cuatrimoto atrás Viene el moto No se No se Pero a veces se escucha como moto Hoy Ok familia No se preocupen Hasta el momento Todo está bien Digo porque ya he visto Ya vi varios mensajes amigos De familiares De nosotros Está todo bien Ahorita ya Nuestros amigos ya saben Donde estamos amigos Cualquier cosa Emergencia o algo Ellos van a venir No se preocupen Pero Si debemos salir de aquí De ya Por lo más pronto posible Porque si No podemos Arriesgarnos tanto pues Ok Yo creo que debemos Condernos Nos metemos al túnel Sí Vete Vamos a meternos al túnel Amigo Aquí está mi compa De todas maneras ¡Hijón! ¡Hijule! ¿Dónde anda? ¡Ah! ¿Estás lavando? ¿Es todo? ¡Es todo! Ve dile güey Ve dile a mi compa güey No va a ser que lo confundan güey Sí Sí Tomás le puedo decir al señor amigo Que no va a ser que alguien Que vengan Y que lo confundan con nosotros Lo voy a chocar aquí amigos Imagínense que le pase algo amigos Por la culpa No va a haber No va a haber Allá viene arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba La parte de arriba amigos Allá arriba Acá arriba Ahí se vio que se asomó alguien ¿Le dijiste? Ok Allá Ahí también se asomó alguien Aquí arriba Ahí donde está Aquí donde está arriba Acá se ve como que se asomó la cabecilla Ahí por ahí Ya se están escuchando gritos Quédate aquí güey Para que cheques ahí un paro Vamos a hacerlo bien rápido amigos Pedirnos Hace rato amigos Aquí está acostado el señor La parte de abajo aquí Me asusté Lamentablemente no puedo entrar Porque se corta amigos Aquí estoy de cuidado Voy a esperar un ratito amigos A ver si Se llega a escuchar alguna voz o algo Porque como les digo ¿Escuchan algo? No sé si recuerdan La vez pasada que venimos de aquí Salían Voces bastante Bastante feas Vámonos Omar Vámonos Vámonos Ya lo me está checando aquí afuera Vámonos Vámonos ¿Escuchaste? Siempre se escuchan gritos ahí Pero bueno, vamos a ver, ahorita si no podemos estar aquí A mí les gusta entrar, amigos, pero también se corta la señal adentro No van a ver nada ustedes Aquí es de donde yo creo que puedan bajar Ojalá y no, amigos, porque si bajan por aquí También puede ser que nos estén esperando en el puente, hermano ¿Te acuerdas? Estaba la otra vez con Boya Pero bueno, estábamos con nosotros, ¿no? Obviamente ¿Seguimos por aquí o subimos, güey? No, por aquí, por aquí va Hombre, güey, no tiene fin esto También les recuerden que si salimos con bien, primero Dios Vamos a hacer otra transmisión en otra locación para que estén pendientes Terminando esta, vamos a hacer otra Así es que estén pendientes Primero hay que terminar este con bien ¿Hola? 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 ¿Eso fue aquí, hombre? Sí Madre mía A ver si hay alguna rana, ¿no? Sí A ver si hay alguna rana, ¿no? Sí A ver si hay alguna rana, vente Ok, ok Ok, ok Bueno, hay que seguir, amigos Madre mía, nos están atando luz de arriba, güey ¿Sí hay alguna rana, güey? ¿Sí hay luz? Sí ¿Sí hay luz? Sí No, yo creo que no Pero si hay alguna luz de arriba del puente No sé, güey, pero me han ganado irme por arriba, mar Me desespero mucho venir por aquí por abajo, güey Me siento como atrapado, güey Yo creo que es el mismo desespero que traigo, güey Mira Oh, esto es donde pasamos ahorita, ¿no? Aquí es donde está la zanja Aquí es donde tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Hasta aquí es donde pueden llegar ellos, amigos Si no bajan, tendrían que bajar por aquí cuando estamos nosotros para poder pasar No, 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 no No, 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 no Venga Ya viene, güey Venga 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 Te pique Venga Pala, pala. Allá viene, mira, ve la cabecilla. Ve la cabecilla. En el arco, en el arco. Hay perros, güey. El pedo que traen perros, güey. Con los perros ni para donde hacernos, güey. Habla de que nos vayamos corriendo, güey, no, güey. ¿De qué remontamos, güey? Es que yo creo que hay que confrontarlo, güey. Decirle qué trae, pues. Qué que se le ofrece. Está bien, está bien. O sea, si le decimos, no, pues, estamos grabando el río, pues, no, no. No, 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 no. Hostia, andaba feo. ¡Gijón! Mi pudo. Prendele eso para que nos vea. Compa. Oiga. Andamos grabando aquí el río, ¿todo bien? Vere, muchas gracias, Vere. Vete, güey, hay que subir, güey. Mi modo, amigo, no, te voy a confrontarlos antes de que haga pasar algo más feo. Es que pueden pensar algo feo ellos, amigos. Y entonces, sí, sería meternos más en problemas. La verdad, no queremos problemas. Déjame decirle que todo bien, que la verdad, pues, andamos grabando el río. Y ya. Creo que es lo más conveniente en este caso. Ay, se ve que he puesto aquí, güey. Ay, ¿cómo vamos a subir aquí, güey? Vamos a subir por aquí. Aquí, aquí, aquí. Ten cuidado, güey. No va a ser que nos quede un poco aquí. Ok, amigos, que se lo que Dios quiera. Vamos allá. ¡Hola! Puy bien. Chijón! Cuuf mal. Jorge Cristina. Pيف. Venga, vá... ¿No escuchaste quien brancó? Sí. Escuché como un ruido Buenas Mejor Por abajo Seguro Escuché ruido abajo Pasándolo para allá ¿Eh? Se habrán ido para abajo Escuché ruido Buenas Hay que bajar Si no está nada jugando Si no está nada jugando Bueno amigos, lo intentamos ¿Qué se me caigo? Lo intentamos Si no están aquí abajo amigos Vamos a ir A momento Ustedes vieron que nosotros Que intentamos dialogar Se volvieron a esconder O se bajaron Si no están aquí abajo amigos Nosotros no vamos a retirar No se bajaron 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 ¿Tú vas a ir? No se bajaron Ven 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 Que están por acá Oh madre Págalo Vente 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 Págalo Ahí está, güey. ¿Se escucha? ¿Escuchaste? Sí, sí. Pero no pierdas, güey, justo atrás de nosotros. ¿Eh? Vente, 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 vente. No ven nada, amigo. Ahí está, venimos entre los dos. No veo nada, güey. No deja prender la luz. Si la prendes, no va a tirar hasta acá, güey. Lo vente, güey. Ahora, espera, amigos, que no hay ganas de allá abajo, en el puente. Venimos caminando, casi corriendo por lo oscuro. No se ve nada. ¿Alcanza a ver a alguien acá atrás? Volte para atrás a ver si alcanza a ver a alguien. Mira, ahí está el túnel, está abajo del túnel. El puente, perdón. Estaba andándose de abajo. Antes que andándose. ¿De dónde? Ok. Aquí hay que tener cuidado, Manny. Creo que no hay enseguida. Mira, como que se quedaron allá. Mira, ya se... No, no, no. Perdón, perdón. Mira, allá. ¿Si ves el reflejo? Sí. En este pedazo de acá. Sí, mamá. Ahí se quedaron tan cimente. Es que nos tiraron una piedra, familia. No sé si... Sí, grabé algo, pero... Se escuchó que cayó atrás de nosotros y la neta sí me asusté. Vamos a seguir aquí caminando. Aquí o aquí. A ver si no hay nadie aquí abajo del puente. La vez pasada que venimos, amigos, como les digo, me dijeron, salganse, pero ya. Creo que había algo aquí. Estas de las colonias, amigos, que están aquí cerca de las más conflictivas de la ciudad. En todos los aspectos. Obviamente estar aquí, amigos, es muy peligroso. Ya no aguanto, me siento muy cansado. Ten cuidado. Ten cuidado aquí. ¿Está viendo tu lámpara? Aquí sí. La madre, güey, no tengo nada de salir, güey. Por eso no, por acá, por arriba, por la izquierda, vente, vente. Prendré la luz, sí, va. Aquí quemaron un llanto, güey. Sí, quemaron un llanto, amigos, con el Razer. Ay, disculpen, amigos, que vengamos tan agitados, tan asustados, pero... Ojalá y no se entiendan, la neta sí se puso bastante feo. Y yo no voy descansando y no me voy a sentir tranquilo hasta que lleguemos al carro, amigos, salgamos de aquí, la verdad. A tu madre, güey, me asusté. Ojalá ojalá. Ojalá. Acaba, güey. Pues no me quiero detener amigos, necesito que traiga un montón de feo, pero no me quiero detener. A veces son malas, a veces son malas. Ok, y estén más tranquilos. No sé ni qué decir, amigo, la neta, disculpen. Hola. Sí, ¿ya la viste? Sí. ¿Y es aquí derecho? Sí. Sí, es por el camino. Sí, es el camino. Puta madre, güey, ¿qué falta? ¿Es donde estaban los vatos de la otra vez? Sí, donde estaban los vatos de la otra vez. Vente, vente. Allá, amigos, hay una luz exactamente al final de este camino. Vean. Es una luz bastante fuerte. Vamos a acercarnos un poquito y vamos a ver qué es. Oye, el tren, güey, hasta el tren se estrena, güey. Sí, sí, güey. Son dos carros, güey. Son dos carros, mira. Ahí está otra luz abajo. Pequeña. ¿Ya la viste? Valiendo, Kequi, güey. Si son los vatos de la otra vez, güey, son el parado, güey. Hay que pensar con negativo, güey. Hombre, güey, es un chingo, mira. Son cuatro luces allá. ¿Y si cortamos y guardamos nosotros en la mochila? Aguantame, pero no hay que ver qué onda, güey. Su madre, me asusté. Uy, ya te da rato de nuevo poner así, güey. Desde la última vez. Desde la última vez. No, sí, hombre. Ya viste. Sí, güey. Sí, güey. Amigos, yo creo que te voy a tomar el consejo. Yo creo que vamos a tener que cortar aquí, amigos. Y guardar las cosas en la mochila. Vamos a guardar todo, amigos, en la mochila. No queremos que vayan a ver qué vamos grabando. Igual si nos llegan a pedir las cosas, amigos, pues vamos a enseñar los videos que... Que no se grabó nada. Que no grabamos nada. Vamos a ir por la otra locación, amigos, y podemos salir con bien. Así que ahí esténse pendientes. Ahorita, si salimos de aquí, amigos, en unos 20 minutos vamos a estar regresando a la transmisión. Desde otra locación. Y si no, amigos, pues ahí nos ponemos en contacto con ustedes. Esperamos que todo bien. Muchas gracias a todos. Ahorita en 20 minutos, amigos, espero en otra nueva transmisión. Si Dios quiere y podemos salir con bien, amigos. Muchas gracias por apoyarnos. Lo disculpen. Unos 13 minutos. Seguimos.